Buenas tardes, gracias por la oportunidad que me dan de presentar mi proyecto. Yo soy Alejandro Espinosa, trabajo en el colegio Gutenberg-Schul. En el colegio desde hace dos años atrás presentamos una nueva forma de enseñar la materia de GeoGebra, básicamente orientado a la geometría, y se trató de lanzar un curso virtual en el cual los estudiantes podían conectarse, pueden conectarse todos los martes a las 7 y media de la noche desde sus casas, aprovechar la conexión de internet y la plataforma del colegio de videoconferencia vía web y seguir el desarrollo de la materia de geometría basados en la herramienta GeoGebra, que es una herramienta que nos permite aplicar el conocimiento de geometría, álgebra, geometría en 3D, estadísticas, probabilidades. Para este curso invitamos a otros alumnos del Colegio Técnico Santa Cruz, del municipio de Motavita, del departamento de Boyacá en Colombia, y también de las Islas Galápagos. En este curso también aprovecharon la Universidad de Honduras para desarrollar una metodología parecida a la nuestra en la enseñanza de geometría a los estudiantes de preuniversitario. GeoGebra actualmente se utiliza ya mucho en las universidades, no tanto así en los colegios, a pesar de que existe una tendencia alta a enseñar geometría basados en GeoGebra por la facilidad en la construcción de los desarrollos geométricos. El curso consiste en una serie de videos, nosotros nos enlazamos, como les indicaba, a la plataforma virtual del colegio, a la clase virtual del colegio, ahí se conectan los alumnos, la mayoría, si no todos los estudiantes del colegio, cuentan con internet en sus casas. En Colombia les es un poco más difícil porque es una zona rural, pero también los alumnos buscan la opción de conectarse a internet. Las clases comienzan todos los martes a las 7 y media de la noche, y a la vez que vamos dictando la clase, vamos desarrollando el contenido de la materia. Aquí podemos ver uno de los videos, cada uno de los videos de clase, aprovechamos que el colegio cuenta con la herramienta de Classroom, dada por Google, dentro de la suite, de la suite G de Google para Educación, y en la herramienta de Classroom, nosotros vamos colocando los videos. Como ustedes pueden ver aquí, aparece el video del curso de GeoGebra del año 2016-2017, y aparece el curso de GeoGebra del año 2017-2018. De esta manera, los estudiantes pueden revisar el contenido del curso, si es que algo no quedó claro, pueden repetirse la clase o repetir una sección de la clase, y los estudiantes que no pueden asistir en tiempo real, tienen la oportunidad de igualarse revisando los videos en forma remota. En las clases también tenemos el material que se desarrolló en la clase, entonces los estudiantes pueden descargarse este material, ingresar a la vista del protocolo de construcción, y comenzar a desarrollar nuevamente el ejercicio paso a paso. Entonces, la construcción del punto A, el punto B, el trazado de una línea, y llegar al final del ejercicio de ángulos pendientes, perpendiculares, paralelas. Entonces, el estudiante puede, a la vez que ve el video, nuevamente, ir repitiendo cada uno de los pasos del ejercicio en forma remota. Con Classroom también dejamos las tareas que tienen que entregar los estudiantes, y vamos realizando un control del avance de sus tareas. Los videos desarrollados durante las clases son colocados también en la plataforma de YouTube, y tenemos acceso desde otras escuelas, por el número de veces que han visto este video, sabemos que no es únicamente de los colegios Gutenberg y Santa Cruz de Motavita, los que han visto pueden descargarse, y tienen el curso completo desarrollado de GeoGebra. Este es el curso del año anterior, aquí tenemos ya el primer video de este año, del año 2017, con una explicación, la vista de las personas que se encuentran conectadas, y vamos cada semana desarrollando un nuevo video, que también puede ser visto por otros estudiantes. Es así que, ya tenemos la solicitud de dos colegios del Perú y un colegio de Paraguay, de unirse a este proceso de enseñanza de GeoGebra virtual, a partir del mes de marzo del próximo año, que ellos regresan de su periodo de vacaciones, están terminando el año, y se unirían a partir de marzo. Muchas gracias.